Día del animal, falta muy poco, el 29. Es impresionante el interés que despierta en cada una de las familias y el amor que genera no tener una mascota. En la ciudad de General Roque hay una primer guardería canina, autorizada obviamente por el municipio, donde los perros se sienten casi, casi estrellas de Hollywood. ¿Cómo fue que arrancaste con esto de cuidar animalitos? Mirá, hola, ¿qué tal? Mirá, toda la vida tuve animales desde que nací. Había dos dogos en mi casa. Así que toda la vida conviví con ellos, con perros y gatos, ahora solamente perros. Y bueno, en un momento, hace unos años atrás, trabajaba en una frutícola, ganaba muy poco. Así que decidí dejar ese trabajo y abrir mi propio emprendimiento. Ahora tengo, mirá, creo que son 20. Tengo míos como 15, 5 en tránsito y 2 de guardería. Día, contame, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo es el servicio? Mirá, la gente generalmente se contacta conmigo unos días antes y me pregunta si tengo lugar, reserva lugar. ¿Ven tú? Reserva lugar, generalmente vienen por un día, dos días, un fin de semana largo. Algunos, por ejemplo, como Suri, se quedan como un mes, más o menos. Depende del cliente, de las necesidades que tengan los animales. Tengo algunos perros que necesitan socializar mucho, entonces vienen una vez por semana, una o dos veces por semana, eso se acuerda con el cliente. Betún, vos querés hablar, Betún, vos querés hablar. Betún está en adopción. Tengo algunos requisitos para los chicos que vienen acá a quedarse. Tienen que ser sociables, sí o sí, porque como ves, están todos sueltos, ninguno es agresivo. Tienen que tener todas las vacunas, las, bueno, pipeta, y obviamente si es hembra no tiene que estar en celo. Yo siempre recomiendo castrar a todos los perros, machos y hembras. Lucrecia, ¿y sos la primera guardería habilitada por el municipio? Sí, soy la primera. Bueno, yo empecé hace dos años, más o menos, con esto, y no había un reglamento, no estaba, viste, o sea, como que no estaba, viste, no estaba dentro de las reglas cómo encajar el tema de la guardería en la parte legal, digamos. Y bueno, ahora con la nueva ordenanza, creo que salió el año pasado, está el tema de la tenencia responsable, y dentro de eso entran las guarderías, que es una buena, obviamente hay que cuidar los animalitos y hay que tenerlos bien. ¿Te encariñás con todos los perros que llegan también? Por supuesto, son todos mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!